Cantes de Parida, Moshe Atias El investigador de la Romance y del Cante Judeo Español, Moshe Atias, escribió dos libros sobre estos temas. Los libros fueron escritos en hebreo, y aquí vos traigo un resumen que trasladí al ladino sobre los cantes de Parida. El invenimiento del nacimiento de un hijo es considerado una cosa muy importante en la vida de la familia sefaradita. De aquí vienen muchas creencias y muchas tradiciones, costumbres y ceremonias que fueron formadas y cuadradas con severidad durante las generaciones. La importancia de este invenimiento proviene probablemente del facto que integró dos elementos. El derecho del individual que está composado de una mitzvá religiosa y de una alegría y que viene de esta creencia de la continuación de la cadena familiar mezclada de emoción religiosa porque el padre de la familia tuvo el zahud de cumplir la mitzvá antica, una mitzvá que sus raíces están plantados en la vida de los primeros, los padres de la nación. Ocho días fueron cuadrados para la Parida. La madre de la Parida y su familia se rodeaban con amor y con afección, la sirvían y le ayudaban, tenían cuidado de ella y sobre todo la cuadraban mucho y al recién nacido de cosa mala y de caso malo. Ellos se acabitaban mucho en la vigilancia de la noche porque se espantaban de los dañosos. Según la creencia popular, los dañosos se encelan de estos que tuvieron el zahud de tener un hijo varón y de hacer la beritmila y buscan la hora adapta para acabizar daño a la madre y a su criatura. Por esta razón hay que acabidarse mucho de ellos. Una vieja contó que se debe acabidar mismo de la comadre con la placenta y con la sangre en sus manos y a veces de su casamiento con las casas de las dañosas para hacer parir a sus hijas. Por esta razón, su contacto con la Parida no es bueno. La romanza y el cante popular judeo-español expresaron los sentimientos del pueblo verso este venimiento y entre ellos topamos la expresión de la alegría de la familia y de la contentez religiosa que hinchía sus corazones. La alegría de tener el gran zahud de cumplir esta mitzvá importante. El poeta popular Anomino ató coronas a la cabeza de Abraham Avinu, el padre de esta mitzvá en romanzas especiales que le dedicó sobre las circunstancias de su nacimiento, la aparición divina, su lucha brave y corajosa contra Nimrod y la aquedad de Yitzhak. Los cantes de Parida se cantaban durante todos los ocho días. La noche, cuando todos se echaban a dormir, la luz brillaba en la camareta de la Parida y se escuchaba al son de las romanzas que salía y cortaba el silencio de la noche. Este era el cante de las protectoras al lado de la cama de la Parida, rodeada por su madre que cantaba para alejar el esfueño de sus hoyos y para adulzar el esfueño de la Parida. Ellas también aspiraban sin paciencia a la luz de la demadrugada. La tradición nos dejó dos cantes que empiezan con las palabras «Canta, gallo, canta», que está describiendo el aspirar al cante del gallo y otras como «Cuando la parida Dolores tiene» o «Ya se levantó el parido». Ajustamos a ellas las romanzas «Oh, qué mueve meses» y «Estábase la parida». Según sus estilos y su nivel lírico, podemos suposar que estas romanzas fueron composadas entre los siglos XVIII y XIX. Esperamos que estas obras nunca serán olvidadas y que siempre se topen entre los tresoros de nuestra cultura tan preciosa. Gracias y al vermos.